En este video vamos a hacer un resumen de lo que fue el golpe de estado de 1955 autodenominado Revolución Libertadora. Esta dictadura va a tomar el poder luego del exilio de Perón. Sus miembros van a bautizar este periodo como Revolución Libertadora ya que decían haber liberado al país de la tiranía de Perón. La dictadura contó con apoyo de ciertos partidos políticos como la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista Democrático, el Partido Demócrata Progresista y la Democracia Cristiana. Así como también la Iglesia Católica. Dentro del poder va a haber una gran brecha. Por un lado, Eduardo Lonardi, el presidente de facto, quien proclamaba ni vencedores ni vencidos, haciendo referencia a que iba a mantener los derechos de los trabajadores siempre que se desterraran ideologías y símbolos peronistas. El otro bando, representado por el vicepresidente Rojas y Aramburu, buscaba eliminar todo tipo de políticas de Perón, quienes crean una Junta Consultiva Nacional. Lonardi al poco tiempo es obligado a renunciar por las mismas Fuerzas Armadas, asumiendo en su lugar Pedro Aramburu el 13 de noviembre de 1955 e Isaac Rojas como vicepresidente, quienes proscriben legalmente el peronismo, disuelven el Partido Justicialista, intervienen en la CGT y prohíben todo símbolo y expresión peronista. Esta dictadura también va a prohibir mencionar expresiones como peronismo, justicialismo o reproducir la marcha peronista. También se secuestra el cadáver embalsamado de Eva Perón y además se clausura el Congreso Nacional. Se destituyen autoridades provinciales, municipales y universitarias. Además, se deja sin efecto la constitución promulgada por Perón, volviendo a la de 1853. Los trabajadores son reprimidos y sus salarios congelados. En la sociedad crece el disgusto y con él la resistencia peronista. Los miembros de esta resistencia transforman el símbolo de la libertadora por el símbolo peronista. En el Plano Económico, en el año 1956, se firma el primer tratado con el Fondo Humanitario Internacional, préstamo recomendado por el asesor de gobierno Raúl Prebich para obtener un préstamo que permitiera aumentar la disponibilidad de divisas. También se eliminan las restricciones sobre las importaciones, se produce la desnacionalización de los depósitos bancarios, la eliminación del control estatal sobre comercio exterior, entre otras medidas liberales. Los militares peronistas, a esta altura bajo el mando de Juan José Valle, intentan tomar el poder exigiendo el cese del gobierno de facto. Estos son sofocados y detenidos. Al día siguiente, se establece la ley marcial y se fusilan a los militares en un basural de José León Suárez, motivo por el cual el peronismo renombra al golpe de Estado como revolución fusiladora. Perón, desde el exilio, comienza a organizar la resistencia peronista y nombra como delegado al abogado John William Cook.